Hola, ¿cómo están? Gracias por todas las preguntas que me mandan y aquí estoy tratando de contestárselas. Me dice Irma Gómez. Por las noches se me entumen mucho las manos y no me puedo dormir. He llegado a sentir mala circulación. ¿A qué se debe? Bueno, probablemente tú misma te estés dando la respuesta. Probablemente sea una mala circulación. Otra situación puede ser que tengas un problema en las cervicales o estés durmiendo en cierta posición que aplastas y se te queda dormida los brazos. Pero hay que investigar cuál es tu causa específica para darle una solución también específica para ti. Me dice Aitana Elizarrás. Doctor, ¿me podrías dar algunas sugerencias para el sangrado nasal? Sí, te voy a dar unas sugerencias. La gran mayoría de los sangrados nasales se deben a resequedad y estamos terminando ya la temporada de resequedad. Ahora que empiecen las viudas va a humedecerse el ambiente y esto va a cambiar. Pero hay muchos sangrados nasales epistaxis, es la palabra adecuada para el sangrado nasal. ¿Qué pasa si es recurrente? Ve a ver a tu otorrino porque a lo mejor tienes la mucosa de tu nariz muy seca, te va a dar unas recomendaciones para que esté bien lubricada o bien tienes un vasito sanguíneo que está esfacelado ahí. A mí me ha pasado y me lo han tenido que cauterizar. Suena horrible pero no es tan horrible y dejé de sangrar porque de repente amanecía mi cama como un episodio de un de una serie de terror. Entonces mucho ojo con eso. Un anónimo me dice desde pequeña he padecido lombrices, me salían por la nariz, por la boca y por el ano. Ya tengo 40 años y no me desparasito porque temo que vuelvan a salirme vivas. ¿Qué me aconseja? Bien, hay muchas cosas aquí. Primero que nada yo creo que tuviste una situación que se llama ascariasis, ascaris lumbricoides que se multiplican tremendamente y las puedes vomitar, inclusive pueden salir por la nariz y pueden llegar hasta tapar la vía biliar. Los ascaris son tremendos. Lo que tienes que hacer es hacerte un coproparásitos, copico y ver si tienes parásitos. No se desparasita a todo mundo como perros porque no tenemos un parásito. Existen muchos y por lo tanto muchos desparasitantes. Hay que ver cuál es el que tú ameritas y si es necesario que te desparasites. No se hace para todo el mundo. Ten mucho cuidado con eso porque puede ser algo serio. Mejor chécate. Nos vemos aquí a la próxima en Sale el Sol. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.